El Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano, CSM, es un sistema multipantalla que ofrece una visión panorámica de la ciudad, donde personal debidamente cualificado custodia y monitorea con estas cámaras las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. Asimismo, cuenta con dos salas de crisis, espacios para la toma de decisiones y una sala que permite un control de la fuerza pública. Hola, hoy vamos a hablar del 123, que es más que un sistema de cámaras, es un sistema integrado de seguridad. Vamos a hablar con el Secretario de Seguridad. Secretario, ¿qué hay allí para los ciudadanos a grandes rasgos? El 123 no solamente es tecnología, que es fundamental para la seguridad de Medellín. Allí hay algo muy importante, que es el talento humano que tenemos allí. No solamente la fuerza pública en cabeza de la policía, que es casi el 40%, sino 11 agencias integradas allí. Está el Ejército, la Fiscalía, secretarías como Salud, Mujeres, Inclusión, Juventud, Dagred, todos articulados para poder dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Pero la verdad es que la ciudadanía usa mal este recurso, ¿no es así, secretario? Hacen llamadas improcedentes, no al lugar, muchas veces por tomar del pelo al personal que está en el call center. Lógicamente igual se atienden las llamadas, pero cuando se envía el recurso humano y la ayuda logística, pues nos damos cuenta de que no es real. En época de pandemia, su uso recobra todo el valor de protección integral. ¿Cómo lo estamos usando? Cuando inició la pandemia aquí en la ciudad de Medellín fue fundamental el 123 para poder atender las dudas y los requerimientos de la ciudadanía. Fue tal que el sistema colapsó, lo pudimos subsanar con agilidad y hubo que generar otro call center que quedara en cabeza de la Secretaría de Salud. Concejal, el sistema se hizo y se fortalece además para protegernos, algo que no puede ser solo función de las autoridades. Entre todos hay que meterle el hombro a esta situación. Medellín tiene algo supremamente valioso y es el 123. Todo este sistema de emergencia y de atención a todas las calamidades y situaciones de seguridad que se presentan en la ciudad. Debe ser fortalecido a la última tecnología de punta que pueda existir al respecto, pero es importante hacerlo mucho más en pandemia, porque en pandemia es cuando más tenemos que estar, digamos, organizados como Estado para poder atender cualquier calamidad. Y es necesario usarlo bien, correctamente, porque si no se usa bien es desgastar la capacidad del Estado en situaciones que se deben atender y que realmente el recurso no es infinito. La invitación es hacer uso responsable de esta herramienta que nos protege. Juntos somos corresponsables de su uso y del bienestar de la ciudad.